Bota elegante, maneja a vosotas Cada vez me guapo, me te imagina Me llego cerca, bobis a boquén mitad Pa' pisarme, mi musica sonan a bocas Que ahora conocebo y son tiquimas Bobis a mi bong que juega, bota madura Bo de miedo que el cojente lo pensara Nada pasa, si no son papiá Antes me llega a casa con él Ella dona a mí lo que me quiere Ella muestra a mí que mi mestre Ella dona a mí el mundo entero Nunca no para, pasaba crupa de mi aguita papá Mami tú boate en short y vaca más Saba jipacaba de vira mamá Así me voy, baby Mi te sigo mi lady Habla de mañana, no te hago bote y no me te inan Bo no gusta Apple, te prefiero personal Desmito, sube auto, me zorra Salí calla con Cougar Salí calla con Cougar No te hago bote y no miengas Duro noche, no esta fiesta en la bucas Fiesta en la bucas Y un buca sal es del aca atrás Bote en stretch mark está ok para dar mano Gaita pira grande y en tu pira degaseado Mandé para ir buscar un bar para vacilar un cariño La relación está saliendo caro si stop y guarde papo Pero si porque me gusta y vos haces Destino a donar mi yo que es rípeza y me dé y van y bo Aunque enrola para ley no está bom Pero ley no poquito un rende con pez en su dolor Para y allá pasa no se topo a trope A woke y me arraia barba y va volver a trope Pensando si a woke y va decorar a trope Está a pomesa bisame pa mi no confia a trope Karma está d'alba si bonos sin a bolas Amor a donar mi estrés y macinha de estrés Estaba sin a mis sexas mas sin a jebez Pa invitar mi babim beck y ma Salim caia con Cougar Hey Edatachi su mongar Salim caia con Cougar Hey Salim caia con Cougar Edatachi su mongar Salim caia con Cougar Hey E se cuñan é de posar Salim caia con Cougar Pero me saco vos quemas Salim caia con Cougar Dura noche nuestra fiesta en las bocas Salim caia con Cougar Salim caia con Cougar Salim caia con Cougar Salim caia con Cougar